Mis queridos amigos, amigas, hoy os traigo una receta laboriosa donde las haya. Os voy a hacer unas croquetas. Las croquetas ya dan trabajo, pero si las vamos a hacer además de calamares en su tinta, bueno, además calamares en su tinta, que no es que me hayan sobrado, que los he hecho expresamente para esto porque el calamar tiene que estar muy picadito, en fin, no vale cualquier calamar, ¿eh? Bien, vamos a hacer una exquisitez en casa, sí. Esto no lo hacen solo en los restaurantes de Estilla de Michelin, no, no, no. Lo podemos hacer en casa. Y ahora vas a ver cómo. Anoten, clientes, que empiezo. Y esto ahora, nada, es paciencia, 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 hasta que la cebolla se reduzca bastante. Ahora veis, ¿hoy dónde va sin cebolla? Bueno, pues ya veréis cuando se reduzca en lo que se queda, en nada. Esto se queda en nada. Ahora, cuatro cebollas, empiezan a reducir, vamos. Y no solamente eso, sino que sudarán, se volará parte del agua que tienen. Y bueno, pues esto es lo que voy a estar haciendo ahora, ¿eh? O sea, que no hace falta que veáis más como pico cebolla. Voy a hacer la cebollita, pochar, 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 durante mucho rato. Esto igual está hora y media, dos horas. Si lo hago despacito, si no, si debe de un poquito, tal, en una horita más o menos lo tengo. Ya lo iréis viendo. Eso es lo que está haciendo la... que la cebolla se caramelice. Es cebolla dulce, va soltando el jugo y se va haciendo en su propio jugo, que es dulce. Y entonces, gracias a eso, se va caramelizando. La manera de hacerlo más rápido, pues es muy sencillo. No tenemos que echarle una cuchara soperada de azúcar, por ejemplo, y para adelante. Pero no queremos, yo no quiero, no quiero eso. Quiero hacerlo en su propio jugo. Me va a costar más tiempo, pero bueno, pues como lo tengo, lo empleo. ¿Qué queréis hacer a la cosa? Pues le ponéis azuquita y de esa manera va a estar más dulce. La de agua que ha soltado y lo que ha mermado la cebolla. Bueno, evidentemente, el hacer las cosas con tapa, en este caso, hace que no se escape nada del líquido de la cebolla. Eso me ha permitido cocer, casi cocer la cebolla en su propio jugo, que es lo que buscaba. Y ahora, todo este caldo que tenemos aquí, que bueno, que se aprecia, yo creo que se puede apreciar, que tiene bastante caldito. Todo este caldo tenemos que hacer que se evapore. Entonces, para eso, tenemos que dejar ahora ya sin tapar. Subir el fuego y que este caldito se vaya evaporando. Eso es lo que tenemos que hacer. Así es que nada, vamos a esperar a que se evapore y entonces damos el siguiente paso. Vale, llegó el momento de poner el balsámico. Fijaros cómo el caldo ha desaparecido. Hombre, le queda un poquito, porque además está el aceite. El aceite no desaparece, el aceite no se evapora. Está el aceite del principio. Y fijaros que esto está súper tierna, esta cebolla, que vamos, que para poder utilizarla es lo que nos dé la gana. Y ahora vamos a ponerle un buen chorro de balsámico. En este caso, ahí todo. Es de Pedro Ximénez, el famoso balsámico de Modena, que salió y ya se ha puesto en moda por todos lados. Bueno, este vinagre tiene una peculiaridad. Cuando lo ponemos al fuego, le damos calor, se vuelve dulce. Con lo cual, conseguimos dos objetivos. Primero, le damos color a la cebolla. Y en segundo lugar, le aportamos un sabor dulce que al final es lo que queremos. Caramelizada, acordaros del nombre. Bueno, pues ahora esto, tenemos que dejar que se reduzca más el caldo y luego veremos cómo la cebolla se va caramelizando. O sea, cuando tú pones azúcar en una cazuela, ¿qué es lo que le ocurre? Que se hace caramelo. Pues aquí hemos generado, digamos, entre comillas, el azúcar. Con el caldo que ha salido de la cebolla, que se ha reducido, pero ahí está el dulzor. Y con el vinagre que también aporta parte de ese dulzor. Entonces, cuando se vaya evaporando un poquito más, tenemos que tener cuidado, porque veremos cómo la cebolla se va pegando al fondo, porque en el fondo se va haciendo una especie de caramelo, que es al final lo que da las características a la cebolla caramelizada. Ponemos un poquito de aceite de oliva en el fondo de la cazuela. Bueno, pues ya veis que no es una gran cantidad el que he puesto, ¿eh? Y vamos a poner un poco de cebolla caramelizada. Bueno, tal y como os explicaba antes, la salsa de tinta de calamar lleva mucha cebolla. Con esta nos vale, ¿eh? Porque esto es casi, 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 casi una cebolla. Y vamos a hacer muy poquita cantidad. No la quiero triturar, la salsa, quiero dejarla tal cual está. Para lo que lo voy a utilizar, me viene bien así. Yo normalmente la salsa de tinta de calamar la paso a la batidora y ya está. No tiene más historia. Y deciros que si no tenéis la cebolla caramelizada, lo único que tenéis que hacer es poner cebolla aquí, una cebolla hermosa, bien picadita, la freéis bien fritita y entonces a partir de ahí hacéis todo lo demás que voy a hacer yo, ¿vale? Que en este caso, bueno, yo con esta misma cuchara, no sé si voy a poner todo el tomate, pero poco le va a faltar. Bueno, mirad, una, tres cucharaditas de salsa de tomate. Y ahora, de tinta de calamar, bueno, vamos a poner una cucharada generosa, un poquito más. Una cucharada y media, que esté bien negrita. Vamos a taparlo y a ponerla en la nevera, que esta salsa hay que conservarla bien conservadita en la nevera. Bueno, y entonces con esta misma me la voy a quitar la tinta, bueno, pues para que se me quede lo menos posible en la cuchara. Bueno, os decía que esta es una salsa rápida, porque la hago utilizando la cebolla caramelizada, si no, bueno, pues ¿cuánto le cuesta cesar la cebolla? ¿15 minutos? Pues todo eso que me estoy ahorrando, porque ya tengo la cebolla que he hecho para otras cosas. Bueno, y aquí tenéis la salsita ya negra, que ahora lo único que tenemos que hacer es añadirle un poquito de agua, tampoco tenemos que pasarnos. De momento así. La salsa esta, depende de lo espesa que queráis que esté, le tienes que añadir más agua o menos agua. A partir de ahí tú decides. Así está bien espesita. Lo que pasa es que me estoy pensando que la voy a tener que triturar, porque si la quiero así espesita, se nota demasiado la cebolla y no quiero que se note tanto. Bueno, pues nada, la voy a cocinar 5 minutitos y luego de 5 minutitos la trituro con la batidora y aquí en paz y después gloria. El calamar lo tenemos que triturar en la picadora, porque es para hacer croquetas. Sí, sí, croquetas. Croquetas con calamares en su tinta. Venga, dentro de la croqueta, están de moda, oye. Pues qué quieres que te diga, si están de moda, a mí, a mí me llama la moda. Bueno, había traído dos, yo creo que con... Voy a echarle también esto, venga. Que no digan que la croqueta no ha salido bien por no haberle echado esto. Venga. El calamar entero, este otro al congelador y para otro día para comer a la plancha. O para hacer otras croquetas, ¿por qué no? Bueno, entonces ahora necesito que se quede muy picadito. Vamos a ver si hay suerte. Han traído la primera, no me lo creo. A ver si hay suerte y se queda bien picado. Aquí tenemos un montón de tinta. Y muy poca, muy poco calamar. Pero no pasa nada porque al final yo estoy convencido de que las croquetas solo con la tinta de calamar ya quedarían bien. Pero he dicho, oye, vamos a echarle algún tropezón. Porque si no, esto va a parecer yo que sé. Algún tropezoncillo que este calamar, cuando se cocine un poco, espesará, vamos a decir que espesará salsa. Luego ya procuraré yo echar todo el calamar y salsa la que necesite. Pero de momento vamos a cocinar este calamar aquí cinco minutitos. Con cinco minutitos, tan picado que está, yo creo que le va a sobrar. O cuando menos, igual lo que hago es cocinar un poco más y espesar más la salsa. De manera que esté luego bien espesita. Bien, ¿eh? Bien resumidita. Vamos a hacerlo así. Bueno, tapo no por nada. Aparte por ahorrar, porque ya sabéis que la salsa de calamar empieza a saltar y te pone en la cocina cinco minutitos y listo. Mientras se funde la mantequilla voy a hacer una cosita que luego me haría falta hacer. Pero como estas cosas hay que hacerlas antes, pues eso. A ver, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos una cantidad determinada de calamares, ¿vale? Y yo creo que tengo más salsa de la que necesito. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues colar un poquito de salsa por si me sobra. Pues eso, ya me entiendes. Ya me entiendes, ¿no? Si me sobra, ¿qué sobre salsa? Pero calamar, ni uno. Bueno, pues entonces voy a colar, fijaros. Voy a colar un poquito de salsa aquí. ¿Qué la necesito? Se la pongo. ¿Qué no la necesito? Pues oye, eso con unos huevos fritos, con eso o un poquito de arroz blanco, te garantizo que está que marea. Vamos a poner la harina y atención, un poquito de sal. Así, no le voy a poner más. ¿Por qué? Porque la tinta de calamar, la salsa de tinta de calamar, tiende a ser saladita, sabrosita. Vamos, que aporta esa zona allá donde la pongas. Entonces no quiero que las croquetas estén saladas, ni mucho menos. Un poquito de sal que le ponemos aquí, un poquito de sal que le hemos puesto a la tinta. El sabor que da la tinta tiene más que de sobra. Y además, para toda la gente, que muchas de las personas que me estén escuchando, pues seguro que tenéis ese problema, la hipertensión, pues ya sabéis que cuanto menos sal comamos, mejor, ¿verdad? Bueno, ¿qué estoy haciendo? Cocinar la harina. La harina hay que cocinarla un poquito porque si no nos va a saber harina y eso es bastante desagradable. Es un sabor crudo ahí raro. Entonces, así ya, todo lo que antes es desagradable, se convierte en agradable y en ventajas. Bueno, un minuto, minuto y pico. Venga, ponemos la leche. Y ahora, lo que voy a hacer, va a ser intentar que esta harina, que estaba ahí mezcladita con la mantequilla, pues se integre con la leche y nos haga la bechamel sin un solo grumo. Está perfecta. Pero, ahora tenemos que hacer aquí la variante. Bueno, vamos a poner los calamares y ahora es cuando calibramos. Oye, pues que hay que poner más, hay que... tal. Eso lo vemos ahora. Vamos a ver cómo se queda, si se queda suficientemente negra o le ponemos la salsa que tengo ahí. Yo creo que no se queda suficientemente negra. O sí, no sé. Como es la primera vez que las hago, tampoco te creas tú que... Oye, yo soy muy valiente. Yo esto ni siquiera sé cómo se hacía. Simplemente que las he visto en... Vamos, las he visto. Me pusieron el otro día aperitivo en un restaurante, la comí y dije, uy, pues esto lo tengo que hacer yo. Vamos a echar un poquito más de cinta. Que se vea más negrito. Venga, con esto me vale. Si luego una vez que estén hechas veo que eso, para otra vez ya le pondré más. Apagamos fuego y vamos a ponerlas en su fuentecita para que se enfríen. Venga, le ayudo un poquito. Eh, eh, ¿dónde vas? Javier, que pierdes el norte. Venga. Perfectas, oiga. Cogemos una porción, la pasamos por harina, huevo, pan rallado y luego las pongo en el plato. Si las pongo en el plato tal cual, resulta que la parte, o sea, la humedad hace que se me quede pegado aquí al plato y siempre, siempre, siempre se va a soltar un trocito del empanado. Para evitarlo, lo que hacemos es poner pan rallado en el plato. Un poquito así. Y así lo evitaremos. Bueno, vamos a coger. Voy a poner así todo alrededor del plato. Una porción de croqueta. Oh, qué masa más fina, por Dios. Qué masa más fina. La pasamos por harina y ahora vamos a darle forma. A mí me gusta darle forma redonda y de forma redonda pues pasamos al siguiente estado que es la forma alargada de la croqueta de toda la vida. Bueno, después de pasarla por harina la pringamos de huevo y al pan rallado. Y aquí que se impregne bien todo el huevo que hemos puesto. ¿Veis? Está más o menos la forma redonda. Bueno, pues la hago así un poquito más redonda todavía y luego la aplasto así de uno de los lados y ya tenemos la forma de croqueta tradicional. Venga, siguiente. Dos, tres y cuatro. ¿Por qué pongo cuatro? Porque así voy dominando. Si se me abren o lo que sea voy viendo. Si pones muchas aparte de que te baja la temperatura del aceite pues ¿qué quieres que te diga? que te va a costar más dominarlas y de esta manera oye, estoy emocionado con estas croquetas. Estoy emocionado. Estás de esas cosas que dices es la primera vez que las hago y dices jo, es que como estén ricas vaya exitazo porque es algo original hasta la fecha ya me contarás cuántas croquetas negras habías comido ¿eh? Con la tinta de calamar famosa. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver. Independientemente de eso la tinta de calamar que yo utilizo que ya viene en un frasquito que ya viene tratada que viene perfectamente para utilizar te la puedes comer a cucharadas que no te pasa nada pues eso. Yo utilizaría esa tinta para ponerla en las croquetas y no me complicaría la vida poniendo calamar. Pero si quieres más sabor ponle el calamar que verás tú qué bien te va a venir. Oye novedad riquísima en cocina familiar y económica dentro de lo que cabe bastante económica. Te animo a hacerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!